Continuamos con más información. Tanto la gripe como el resfriado común tienen un origen vírico, por lo cual no es recomendable utilizar antibióticos en su tratamiento. Esto es Información de Salud en Sonson TV Noticias. Las infecciones del tracto superior, mejor conocidas como el resfriado común y la influenza, son causadas por virus y no por bacterias. Nosotros en medicina contamos con unos medicamentos que nos ayudan a manejar esos resfriados. Como son por virus, la idea no es manejarlos con antibióticos, ya que los antibióticos están creados para las bacterias. Entonces, para los virus, realmente la mayoría de los virus que producen los resfriados comunes son susceptibles al sistema inmune de nuestro cuerpo, es decir, nuestro cuerpo es capaz de resolverlo de manera sola, pues de manera automática. Sin embargo, los síntomas del resfriado común sí son muy molestos y por tanto damos el medicamento o damos un manejo clínico para estos. Para el manejo de los síntomas clínicos del resfriado común, nosotros manejamos el acetaminofén. El acetaminofén es un medicamento seguro que a bajas dosis o a dosis adecuadas nos ayudan a eliminar los síntomas como la fiebre, el dolor de cabeza y la debilidad muscular. Tomar antibióticos de forma innecesaria contribuye, de forma notable, a las resistencias microbianas sin que el paciente obtenga ningún efecto terapéutico. Como ya lo había mencionado, el resfriado común es por virus, no por bacterias, por tanto, antibióticos como amoxicilina, acitromicina y todos los demás medicamentos que son de común uso por la comunidad no están recomendados. Por el contrario, van a generar mucho más daño porque van a generar resistencia bacteriana, es decir, que más adelante cuando tengan una verdadera infección por una bacteria, si van a utilizar este medicamento, este medicamento ya no les va a servir. Por tanto, entonces el manejo para un resfriado común es acetaminofén, hidratación y descanso en la casa. Si el resfriado produce síntomas muy intensos o que no desaparecen con los medicamentos disponibles sin receta médica, lo mejor es acudir al médico para que evalúe la situación. Si presentan dificultad respiratoria, es decir, que el aire es difícil entrar hacia los pulmones, que se les hunden los músculos acá entre las costillas, incluso en los niños pequeños, los niños menores de 5 años, hay que estar muy atentos de eso. Si hay dificultad respiratoria, deben consultar urgencias. Si presentan una cefalia intensa que no les mejora con el uso de acetaminofén, deben consultar por urgencias. Si los niños presentan fiebre alta y dificultad para respirar con retracciones musculares, también deben consultar por urgencias. Los virus respiratorios generalmente desaparecen en una o dos semanas sin tratamiento.